El plato. The plate. Un plato. A plate. A plate. Los platos. The plates. The plates. Unos platos. Some plates. Some plates. Mi plato. My plate. My plate. El plato grande. The big plate. The big plate. ¿Dónde está mi plato? Where's my plate? Where's my plate? ¿Me pasas el plato grande? Will you pass me the big plate? ¿Este plato está roto? This plate. Is broken. This plate. Is broken.